Grupo Fantasía Producciones Angelito Por unas monedas Cámbiate mi vida Dejaste de lado Lo que yo te di Por unas monedas Te olvidas de todo Lo que yo a mi modo Te hice vivir Por unas monedas Tú pillas mi vida Si no valgo nada Vete ya de aquí Por unas monedas No cambió mi orgullo He de hacerme a un lado Y te dejo ir Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Por unas monedas Por unas monedas Has hecho que ahora Yo cambié mi vida Tengo que partir Por unas monedas Me siento perdido Siento desconsuelo Y la decepción Grata Grata El sueño musical de Guajaja Grupo Fantasía Fantasía Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Y que tiene el que no tenga yo Que te ofrece que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Por unas monedas Cambiaste mi vida, dejaste de lado lo que yo te di Por unas monedas, te olvidaste todo lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas, tú pillas mi vida, si no valgo nada vete ya de aquí Por unas monedas, no cambió mi orgullo, he de hacerme a un largo y te dejo ir Por unas monedas, has hecho que ahora yo cambié mi vida, tengo que partir